Me tiene enrollado Ya te vi, ¿a dónde vas? Hay un morro que va a... ¿Me pones canaletas, fe? ¿Canaletas? Sí No es difícil, es una cosa bien pelada, pero... Ay, no sé... Agüita ¿Si pensamos a llegar, güey? No, yo voy a llegar aquí a las casas hasta que están aquí literalmente enfrente ¿A dónde yo voy? Sí, bueno Sí, bien, en el que... Me mire para allá y no... No, no voy a alcanzar a llegar Al menos que vayamos al parque de esas un poquito antes, Talos Sí Bueno, encontré un cargador ¿Qué más puedo pedir? Un arma Un arma echar... Un arma echar... Ya sé... Municiones Tiene un casco por dos No... Ahorita voy por... Un arma echar... Un arma echar... Hasta... Te loco de la carreta Buen... Me casco por dos, pero voy a abrir un capar. Vamos a los casitos de aquí. Yo escucho que hay madrazos por ahí. No. ¡Suscríbete! Nada más La neta, las cosas como son No se sabe que me guardaste aquí abajo. Un mal agarrado. ¿Volca? Una AK con T7, ¿te agarraste el...? No me equivoco. Ah, sí. Una MK. El primero que me encanta aquí. Fija, acá no tengo, güey. Aquí queda esta rara, güey, no sé. ¿Muchos y muchos? Puede ser, son varios. Vámonos. 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 Espera, te lo metí o sea, déjame, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Espérate que no me había dado cuenta de que le habías cambiado el modo de juego. Vale. No me había dado cuenta de que le cambiaste ese modo de juego. no me había dado cuenta de que le cambiaste el modo de juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, eso lo me dio, maldito! ¡Y aquí está su culpa también! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima, ya sabrará! ¡Señor de saint. ¡Hasta esaude! ¡Hasta! ¡Til con cases preocupantes! Necesito... Necesito... Necesito hallarme a un mazapán. Urgente. Me siento vacío, no estoy desnudo sin un mazapán. La neta. Bréal. Toma. Toma. Top 3 de la mano. Dejarme, vea la mano. colour이쑤, no te lo haré. müssen ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, 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 no esperes Cuírate güey, cuírate, agarra el cargo de uno a los dos No, hace daño Chate, chate, chate Vámonos, vámonos, dale, dale No me alcancé a curar a tiempo Estaciona, pero en la casa sé que está aquí de la derecha Sí, señal, azul, azul, azul Cuírate, cuírate Vámon, sí, vámonos Víctor, vámonos Víctor, vámonos Víctor, vámonos Voy a buscar un chaleco Voy a buscar un chaleco En esta casa Vamos para la zona Let's go Se agarra el chaleco No, no, no Le doblo uno, güey Te lo destrozando Sí, güey, es que yo no más veo ni ni, güey Pero yo no Le doy una lluvia de balazos Ni siquiera la pienso O sea, no es eso Eso sí Recargando Listo Nomás quedan, nomás quedan dos Quedan tres Queda un equipo técnicamente Esto no va a ser de nada, güey Ahí está un paquetaxon frente, güey Ahí están, están en el paquete, están en el paquete Arribita del paquete Saco a los snipers Me dio, me dio Bueno, me está disparando con esa Vamos a ver si es cierto Te voy a sacar la torretota ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, tú acérdate aquí, güey Yo voy por el otro Quiero combatar a este sniper primero Lo veo una lluvia de balazos No lo miro, güey Tampoco Está bien escondido Ahí está, aquí está el vato Está atrás del árbol Aquí abajito Tiene sartén No le puedo dar Sí, tiene más sartén ¿Le dio una vez? Ya Pero se escondió bien ¿Granadas? El otro no lo miro, güey Hay que meternos en la zona ya, güey Hay que meternos en la zona ya, güey Ok Ya estoy dentro de la zona Vuelve aquí con... Vuelve aquí con... No, porfa ¿Me recargo? Me recargo ¿Qué onda? Vergas Ay, güey, ah, me está Uy, sartén, hizo el paro Ay, la zona Salte, 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 salte No, me va a matar la zona Ven, cállate por mí, tiré una granada de humo No te va a ver No, mames, aquí estaba el otro güey Ni peps, está muy buena partida Me gustó mucho Sí